Los casos de violencia e inseguridad hacia la mujer en Norte de Santander van en aumento. En marzo se registraron 100 denuncias, por eso representantes y asociaciones que protegen los derechos de las mujeres ponen la lupa en el actuar de las autoridades. Una nueva encuesta de Mi Voz Mi Ciudad reveló que en Cúcuta cerca del 79% de las mujeres no se sienten seguras a la hora de caminar por las calles de la Perla del Norte. Plantear soluciones o propuestas que puedan mitigar a esto, como por ejemplo una mesa de trabajo mucho más amplio intermunicipal donde podamos saber qué es lo que está sucediendo con los cuerpos de estas mujeres para empezar a exigir esclarecimiento, verdad y justicia. De acuerdo a las estadísticas, de cada 100 mujeres, 80 experimentan situaciones intimidantes mientras caminan por las calles. Ante esto, organizaciones y colectivos femeninos aseguraron que a diario se presentan casos de delincuencia y violencia donde una mujer es protagonista. Especialmente en zonas de frontera, de conflicto armado y de migración como lo es nuestro territorio. Para este 2021 esperamos poder trabajar aún más en articulación con la institucionalidad. La encuesta también reveló que más del 45% de la ciudadanía cucuteña ha sido víctima de la delincuencia.